¡Suscríbete al canal! Desde www.cosmoscolombia.com Cosmos Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. ¡Suscríbete al canal! Hasta ahora están iniciando los torneos y ahorita sí que va a haber torneos. O sea, llegó la actividad para Cosmos. Les tengo cantidad de noticias, cantidad de refuerzos. Porque caerse para levantarse no es caerse. Entonces, hicimos una triste final de campaña en Azucena. Pero yo creo que a los equipos no hay que medirlos por sus triunfos. Sino por las veces que se cae y vuelve y se levantan. Estamos robando una frase de alguien que la dijo y que fue muy famoso. En este momento no recuerdo quién. Pero aplica. Aplica para estos casos. Y bueno, estamos en Cosmos Radio y ya regresamos. Regresa al mejor torneo de fútbol de salón de Kennedy. Con el apoyo de Fundación Nacer Colombia. Restaurante y piquetadero Don Jorge. Cosmos Fútbol Club. Samoa. Club Deportivo. Y Balones Cosmos. Categorías nacidos en 2002-2003. Infantil nacidos en 2001-2000. Categoría Junior nacidos en 99-98. Segundo torneo Jumpibe. No olvides que tu equipo puede ser campeón. Bueno, y estamos en Cosmos Radio. Bueno, les cuento que muchas noticias. Tenemos muchas noticias. Ahora sí tenemos noticias. Bastante, bastantes noticias. Les cuento que Speedway está entrenando nuevamente. Tengo entendido que los lunes, los miércoles y los viernes en la cancha del cuadrito en Roma. Si alguien está interesado en ir a visitar en la noche, que es cuando entrenan, a William, no sé, de pronto tengan algo pendiente por solicitarle. Bueno, allá están entrenando nuevamente. Bueno, les cuento que se jugó un partido ya del torneo colombiano de fútbol. Quindío Pasto quedaron 0-0. Y vienen los partidos el sábado a las 5 y 30 de la tarde. Cali contra Once Caldas. Junior en Vigado se jugará el domingo a las 3 y 15. Alianza Petrolera contra Santa Fe el sábado a las 3 y 15. Nacional Huila el sábado a las 7 y 45. Millonarios, Equidad el domingo a las 5 y 30 de la tarde. Patriotas contra Chico el sábado a las 5 y 30 de la tarde. Itagüí contra Cucutá el domingo a las 3 y 15 de la tarde. Y Millonarios contra la Equidad. Bueno, no entiendo acá por qué domingo a las 5 y 30 de la tarde. Bueno, acá me jugó una mala pasada la información. Acá dice Millonarios, Equidad. Y el domingo a las 5 y 30. Ah, sí, no, es que está repitiendo. Se repite aquí la información sencillamente. Bueno, les cuento que Millonarios ganó en Barranquilla parcialmente y es tercero. Mayer Candelo marcó el único gol del compromiso contra el Junior. Les cuento que va muy bien. Estos son los titulares del día de hoy en la prensa colombiana, en la prensa bogotana. La nacional tuvo coraje y empató un partido que parecía perdido. Otro titular, Millonarios, sigue intratable. Venció 0-1 al Junior de Barranquilla. Volviendo, repiten la noticia. Acá también dice, sí, yo soy el máximo accionista de Santa Fe. Dice César Pastrana. Bueno, estas son las noticias aquí titulares que veo en cuanto al fútbol. Más noticias. Aquí dice que Cristiano Ronaldo pagará la operación de un niño con displasia cortical. Qué bien. Barça y PSG a afirmar su presencia en cuartos de final de la Liga de Campeones. Bayer y Atlético, primeros clasificados a cuartos de final de la Champions. El PSG afronta su trámite en Champions con Leverkusen en crisis. Y 11, Caldas buscará otra victoria en la Liga frente a Equidad. Dice que Barça aseguró su presencia en cuartos de final de la Champions. Y así, bueno, estos son los titulares que se los nombro aquí rápidamente. Bueno, siguiendo con noticias de Cosmos, que como les digo, tenemos bastantes. Pues les cuento que desafortunadamente sí hicimos un cierre bastante triste y lamentable en Azucena. Tuvimos equipos en infantil, en junior y en sub-16, en juvenil. Y en las tres, se fracasó. Nos fue muy mal en las tres, con grandes nóminas, con muy buenos jugadores. Pero aún no entendemos qué ocurrió. Pero el equipo no por esta razón va a dar su razo a torcer. Recuerdo que el equipo lació en el año... Venga, a ver... El inicio del 2013, si no me equivoco. No, del 2000... A finales del 2012. Fue el flamante campeón. Creo que repetía título incluso, Lazio. Bicampeón en Azucena. Y cuando Cosmos entró a este torneo, finalizando... No, a inicio del 2013. Lazio le fue muy mal. Le fue muy mal. ¿Qué cambio tuvo Lazio? Simplemente que Cucho, Daniel Serinza, se fue para otro equipo. De resto, el mismo equipo. Exactamente el mismo equipo. Y les fue bastante mal. No, perdón. Estando Cucho. Estando Daniel Serinza, ya. No, no hubo cambios en el equipo. Mantuvo el mismo equipo con Daniel Serinza. Con su figura, con Cucho. Y el equipo le fue bastante mal. Creo que no entró ni siquiera a cruzados. Pero... En el torneo finalización del 2013, que vino a terminar hasta hace poco. Fue donde se fue Daniel Serinza a otro equipo. O sea, su principal figura, Cucho, se fue a otro equipo. Y quedó Lazio así, intacto. Y bueno, quedó campeón. Flamante campeón. Después de jugar una superfinal contra Zapatillas Rival. Era el equipo favorito. El equipo que en todas las apuestas y que en todas las expectativas se sentía, se creía que iba a ser el campeón. Y a la postre y al final no lo fue. De hecho, perdió sus dos partidos contra Lazio. Las dos veces que se enfrentaron, Zapatillas Rivaldo perdió. Entonces, haciendo un símil con el nombre de Zapatillas Rivaldo, a Zapatillas Rivaldo le llegó la horma de su zapato. Que fue Lazio, que lo tenía bien medido. Y le ganó los dos partidos, entre ellos la final. La gran final se la ganó. Lazio campeón. Que vuelve a conquistar un nuevo título más en este torneo de la Azucena. Donde son los reyes. Absolutos. Sin Cucho. Ya, obviamente, regresa Cucho nuevamente a Lazio. El buen hijo vuelve a casa. Y ahí va a estar nuevamente. Y obviamente que repetirán torneo. Y bueno, esto fue un logro importante. Entonces, bueno, esto debe servirle de ejemplo a Cosmos. Que después de ser campeón. Y que con la partida de Minas hacia otro equipo. Pues, le fue bastante mal. Le fue bastante mal. Pero eso no quiere decir que no pueda volver a luchar por un título. Por reconquistar el título. De eso se trata. Y bueno, en la Sub-14. Desafortunadamente, con un extraordinario equipo. Porque tenía una muy buena nómina. De hecho, estaba ahí jugadores como Arisa. Como Luna. Kevin Bernal. Piquiña. Entre otros. Muy buen equipo. Miguel. No sé qué pasó con esta nómina. Solo se pudo ser cuarto. Fue el equipo de los equipos de Cosmos. Fue el que más lejos llegó. Llegó a ser cuarto. Pero, pues, tampoco. Vamos a dar el brazo a torcer. Y continuamos en la lucha. Y ya les digo. Qué es lo que viene para Cosmos. En esta categoría. Porque viene con refuerzos. Viene reforzado. Seguimos reforzando el equipo. Y en infantil también. O sea, un equipo que no perdió en medio año. No perdió un solo partido. Que sostuvo un invicto hasta el final. Y se desbarató todo en el final. ¿No? Bueno. Entonces. Yo creo que perder para aprender no es perder. Y no está derrotado. Quien sigue en pie de lucha. Y nosotros seguimos en ese plan. Y Cosmos infantil va a volver. Y también con refuerzos. Importantes. Que ya ahorita los menciono. Y el sábado. Vamos a estar en el torneo de. De la curva. Un torneo. En el cual hace ratico. No participamos. Es un extraordinario torneo. Un campeonato muy bueno. Es un campeonato corto. Y con muy buena premiación. Como deben ser los torneos cortos. Y con buena premiación. Es excelente. Bien organizado. Y allí van a estar los tres equipos. Va a estar la infantil. Va a estar la junior. Y va a estar la juvenil. Entonces. En la infantil. Con los mismos jugadores. Algunos refuerzos que vienen. En la. En la. Junior. También. Nuevos refuerzos. También. Un equipo reforzado. Y en la juvenil. Regresa Cucho. Y regresa Minas. Entonces. Cucho. Pues. En Azucena. Obviamente. Sigue jugando con su equipo. Olacio. Pero. Allí en la curva. Va a jugar con Cosmos. Y Minas. Va a jugar también con Cosmos. Entonces. Gran retorno. Nos fortalecemos. Y vamos a seguir en la lucha. Entonces. No nos damos por vencidos. Y continuamos. Pero. Hablemos de los refuerzos. De los refuerzos. Que son. Interesantes. Son bastante interesantes. Estos refuerzos. De los que les voy a hablar. Afectan. Tanto a la junior. En forma dramática. Como a la infantil. Y ya se los menciona. Hay tres hermanos. Los hermanos Palacios. Esteban. Miguel. Y Kevin. Entonces. Ustedes podrían estar pensando. Estamos hablando de un par de gemelos. Que se llaman. Esteban y Miguel. Y de otro jugador. Que se llama Kevin. Ya. Pues está nombrando a los jugadores de Cosmos. Pero no. Si es casualidad. De que estos gemelos. Se llamen Esteban y Miguel. No son los hermanos rey. De la infantil. Que ya conocemos. Los gemelos rey. Esteban y Miguel. Estos son Esteban y Miguel Palacios. Jugadores. Que han estado en Saeta. De hecho están allí. Que han estado en King of King. Que son extraordinarios jugadores. Y Kevin Palacios. Que viene a reforzar. La junior. Y también la infantil. O sea que. La idea es que este jugador. Este con los gemelos. Con Marlon el mono. Con Felipe Rengue. De año. Entonces es el refuerzo importante. Más otro que viene también. O sea vienen más refuerzos de infantil. Y a la lucha. Vamos a ver. Tratar de mejorar. Tratar de meternos a por lo menos. A los cruzados. Hacer una mejor campaña. Que la que se hizo en infantil. Que fue su primera incursión. En la Azucena. Ahora va a ser su segunda incursión. Y pues esperemos que esto funcione. En la junior. Se ha jugado dos veces. En la anterior versión. Quedamos terceros. En esta versión. Quedamos cuartos. Entonces. Bueno. Que se le abona. Que nos metimos a cruzados. En esos dos últimos torneos. Pero ahora la idea es cruzados. Y mejorar ese tercer lugar. El tercer lugar. Mejorarlo. Y para ello vienen. Los tres hermanos palacios. Entonces. Esteban. Miguel. Y Kevin. Los tres irán para la junior. Y. Y. Pues. Estará. Santiago. Cárdenas. En forma. En esta categoría. Como también va a estar en la. En la curva. Jugando. En junior. Y en juvenil. Santiago. Santi Cárdenas. Y va a estar. Un jugador. Que se llama Michael. Esos son los dos. Otros refuerzos. Que también tenemos. Suponemos. Que va a repetir. Kevin Bernal. Que va a estar. Piquiña. Nuevamente. Entonces. Es el mismo equipo. Más o menos. El mismo equipo. Que teníamos. Solo que ahora. Súmele. A. Michael. Ahora. Súmele. A Santiago Cárdenas. Y ahora. Súmele. A los hermanos. Palacios. Entonces. Yo creo que. Por nómina. Tenemos. Bastante. Que. Mostrar. Entonces. Tenemos. Un equipo fuerte. Un equipo importante. En estas dos categorías. Por lo pronto. En Azucena. Donde pensamos repetir. A Felipe Peña. Felipe Peña. Ha decidido. Se le respeta su decisión. De irse a jugar. Jugar con Cheitos. Probar suerte allá. Ya pues. Aquí en Cosmos. La cosa no. No nos fue bien. No entramos ni a Cruzados. Pues vamos a jugar. En un equipo. Que por lo menos. Se mete a Cruzados. En este torneo. Y que. Y que. Ha hecho mejor las cosas. Que Cosmos. Entonces. Se ha ido a probar suerte. A Cheitos. Y se los respetamos. Y pues. Le deseamos toda la suerte del mundo allí. Y pues seguramente seremos rivales. En su reemplazo. Pues llega. Este jugador. Esteban. Kevin Palacios. Kevin Palacios. Más otros refuerzos. Que también llegan. Importantes. Bueno. Ese es el fútbol. ¿No? Los jugadores van. Vienen. Cambian de equipo. Y eso no. Es lo normal. Eso es lo normal. Está bien. Eso es correcto. ¿No? Entonces. Bueno. Esto es lo que viene. Para. Para Cosmos. En. Este año. En esta. En esta temporada que viene. Y estaremos en el torneo de la curva. Con las tres categorías. Bastante fuerte. Esperemos que nos vaya. Muy bien. Bueno. Ya regresamos. No se muevan. Regresa al mejor torneo de fútbol de salón. De Kennedy. Con el apoyo de Fundación Nacer Colombia. Restaurante y piquetadero Don Jorge. Cosmos. Fútbol Club. Samoa. Club Deportivo. Y Balones Cosmos. Categorías nacidos en 2002-2003. Infantil nacidos en 2001-2000. Categoría Junior nacidos en 99-98. Segundo torneo Jumpe. No olvides que tu equipo puede ser campeón. Sí, señores. Y regresa a la Copa Jumpe. Donde también estamos jugando. Allí estamos con la categoría Junior. Hemos tenido dos importantes partidos. Uno con Bogotá Minas B. Y otro con Kennedy Timisa. Ambos partidos ganados. Allí tenemos un extraordinario equipo. Con Michael. Con Santi. Con Piquiña. Con Arisa. Con Miguel. Suponemos que este equipo es el mismo que va a estar en la Azucena. Sumándole a los hermanos Palacios. Suponemos. Todavía no hemos confirmado. Espero en el trayecto del día de hoy. Hablar con ellos. Porque es que esto de la Azucena. Se está dando en este momento. Ni yo sabía. Que íbamos a participar nuevamente en la Azucena. Pero la verdad es que con la llegada de estos refuerzos. Que son extremadamente importantes. Porque los hermanos Palacios tienen un importante nivel. Son jugadores humildes. Sencillos. No son de los que se creen. Messi o qué sé yo. Son jugadores muy aterrizados. Muy maduros. Muy tranquilos. Pero son excelentes. Y tienen una experiencia impresionante. Y el aporte que le pueden hacer a Cosmos. En el torneo de la Azucena. Va a ser impresionante. Entonces. Por ese lado. Estamos felices. Contentos. Y con el optimismo más grande. De que podemos hacer una super campaña. Entonces yo creo que con estos jugadores. Con estos refuerzos. Y con Arisa. Con Miguel. Con Santi. Con Piquiña. Y con Michael. Y estamos en la búsqueda de Arquero. Creo que podemos hacer una gran campaña. Creo que podemos hacer cosas muy importantes. Entonces. Pues. Eso en cuanto a lo que viene de Cosmos. Esta vez sí hice un programa dedicado a Cosmos. Por lo regular hablo de otros equipos. Trato de hablar más de otros equipos. Pues porque. Pues porque. Así. Lo exige la gente que nos escucha. ¿No? Ustedes. Que hay gente de Kennedy. Que hay en Bosa. Bueno. Hemos roto fronteras. ¿No? Incluso en otros países también nos escuchan. Entonces. Pues gracias a la magia de internet. Que lo permite. Cualquiera entra a internet. En cualquier país. Y. Y puede escuchar. La transmisión en línea. ¿No? Que la pueden descargar. Puede. De. De speaker radio. Y llevarla. A su. A su teléfono. Inteligente. A su smartphone. Eh. Que. Hace poco. Me llegó. La. La emisión. De un programa en directo. Desde España. Y lo pude escuchar en mi. En mi smartphone. En mi Blackberry. Eh. Y lo pude escuchar. En directo. Entonces. Pienso yo. Que lo mismo pueden hacer. Con los programas de Cosmos. Cuando se emiten en directo. ¿No? Llega un email. O un mensaje. A Facebook. Y pueden escucharlo en directo. Las cosas de la tecnología. ¿No? También pueden escucharnos en YouTube. Pueden entrar a YouTube. Y. Escribir Cosmos Radio. Y traen todas las emisiones. Eh. Entre ellas la última. También llega. El link. A Facebook. Y allí. Nos pueden. Escuchar. Bueno. Esas son las cosas. Esas son las cosas interesantes. Bueno. En esta semana. O en las próximas emisiones. Estaremos pendientes. De. Programaciones. En el torneo de la Azucena. En el torneo. De la curva. Donde estamos participando ahora. Y. De. Obviamente. Del torneo. De la Copa Home Vive. De. En su segunda versión. Donde. Como ustedes saben. Hay un nivel. Impresionante. En donde hemos empezado con el pie derecho. Ganando nuestros dos primeros partidos. Pero tenemos que estar muy concentrados. Porque lo que viene. No es fácil. Es duro. También esperamos tener allí. Al equipo infantil. En donde estamos buscando. Que la base. En Kennedy. Sea de Roma. O sea. Que la mayoría de jugadores. Sean de Roma. ¿Por qué? Porque de pronto. El desplazamiento. Con el equipo infantil. Desde Bosa. No es tan fácil. Y entonces. Resulta más sencillo. Que la base del equipo. Sean de Roma. Que sean de ahí mismo. De Kennedy. Entonces. Se pueden desplazar más rápido. Y. Corremos menos peligro. De que se. De que perdamos por W. ¿No? Con los jugadores de la Junior. No hay problema. Porque es más fácil. Que ellos lleguen. ¿No? Se pueden. Mover más fácil. Y. Pues con ellos. No hay problema. De que la base. Del equipo. Sea el mismo. Que tenemos en Bosa. ¿No? Es más o menos. La estrategia. Para este año. Y bueno. Esperar a ver. Que nos depara. El año 2014. Ojalá. Que llegue por fin. La estrella 27. Hemos ganado. En toda nuestra historia. 26 campeonatos. El 2013. Fue muy esquivo. Solo pudimos ganar una estrella. La 26. Solo ganamos un título. Con sub 16. En la Azucena. Y de ahí para adelante. Vamos blanqueados. Ustedes ven que en el 2011. Y 2012. La cosa fue distinta. Ganamos con una facilidad tremenda. Los torneos. De hecho. En cada año. Ganamos 6 torneos. Entonces. Son cuestiones. De. Como de curvas. ¿No? En esta época. Cosmos. Hacía muchos años. No sufría una crisis de estas. Pero. Es un equipo de seres humanos. Y. Y pues no estamos. No somos la excepción. De que. De que siempre nos las ganemos todas. Tuvimos esta terrible racha. Y. Pues estamos. Trabajando en eso. Lo que llamamos reingeniería. Replanteando todo. Trayendo importantes refuerzos. De hecho. Ya los tenemos. Y pues. Hay que darle la vuelta a esto. Y. Y. A ver si. Si empezamos a ganar. Por lo pronto. Nuestro objetivo. La Copa Home Pipe. Nuestro otro objetivo. La curva. Y. A largo plazo. El torneo que yo llamo. La. El torneo de apertura. Porque como siempre. En Azucena hacen dos torneos. Uno a comienzo de año. Y el otro en la segunda mitad del año. Entonces. Viene siendo el torneo de apertura. Entonces. Pues. Vamos. A ver. Como. Que nos depara el 2014. Bueno. Algunos jugadores. Estoy citándolos. Para que. Estén preparados. En dos semanas. Para una salida especial. Que vamos a hacer. Bueno. De integración. ¿No? Integración. No es celebración. De ningún título. Desafortunadamente. Pero. Pero el mundo no se acaba. ¿No? A eso le dije a los jugadores. Bueno. Ánimo. El mundo no se acabó. Esto sigue. La cosa continúa. Y. Bueno. Pues. Hay que seguir en la lucha. ¿No? No. 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 No hay que estar vencido. A un vencido. ¿No? Todos los. Eh. Moribundos. Pueden resucitar. A cinco segundos. De la muerte. ¿No? Entonces. Eh. Ahí seguimos. ¿No? Nos levantamos. Y vamos a seguir dando la lucha. Por lo pronto. Muchas gracias. Como siempre. Eh. Me despido de ustedes. La próxima emisión. En unos dos días. Que ya tengamos las programaciones. Que tenemos mucha actividad. Con Cosmos. Ahora sí. Con mucha actividad. Con nuevos jugadores. Extraordinarios jugadores. Como pueden ver. Que. En la página de Cosmos. En www.cosmoscolombia.com Si quieren ver la imagen. De los hermanos Palacios. De los que llegaron. Ahí pueden ver. Eh. La llegada. La imagen de los nuevos jugadores. De los nuevos refuerzos de Cosmos. Para Azucena. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Mejor pareja en este mundo. No pude elegir. Soportas a mis cuates. Hasta te hacen reír. Compartes mi alegría. Mi afición por el fútbol. Si nuestro equipo anota. Gritas más fuerte que yo. Somos una pareja. De primera división. En casa los partidos. De fútbol son religión. Te pones la playera. Y sacas la bandera. Que siempre adorna nuestra habitación. Te subes a la mesa. Te paras de cabeza. Si nos anulan por error. Si nos anulan por error un gol. Y aunque eres mi princesa. Tu boca suelta una que otra. Maldición. Te quiero más que a nada en este mundo. Porque entiendes muy bien. Que yo amo el fútbol. Que yo amo el fútbol.